Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo activar nuestra tarjeta de Imaging Bank. Vamos para allá. Lo único que hay que hacer es darle clic a donde dice Water. Después le damos clic a donde están estos tres puntitos. Aquí le damos clic a donde dice Activar Nueva Tarjeta. Y acá vamos a ingresar todos los datos de nuestra tarjeta y le damos en Continuar y seguimos todos los pasos que nos pide la plataforma para poder activar la tarjeta y cuando terminemos de completar todos los pasos, automáticamente será activada nuestra tarjeta de Imaging Bank. Espero que te gustó el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.